Percibieron que eran hombres comunes y con poca educación. Hechos 4.13 Algunas personas opinan que los siervos de Jehová no podemos enseñar de la Biblia porque no hemos asistido a escuelas teológicas de renombre. Pero es necesario que investiguen bien los hechos. Eso es lo que se esforzó por hacer Lucas. Cuando iba a escribir su evangelio, se propuso investigar todo con exactitud desde el comienzo. Quería que sus lectores tuvieran la total seguridad de las cosas que habían oído sobre Jesús. Lo mismo puede decirse de los judíos de la antigua ciudad de Berea. La primera vez que oyeron las buenas noticias sobre Jesús, examinaron las escrituras hebreas para confirmar que lo que les decían era verdad. De manera parecida, es necesario que las personas comprueben los hechos. Deben comparar lo que les enseñan los testigos de Jehová con lo que dice la Biblia. También conviene que estudien la historia moderna de los testigos de Jehová. Si investigan bien, no se dejarán llevar por el prejuicio ni las habladurías. Deben comparar lo que dice la Biblia. 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 Gracias.